El mandatario de Los Barranqueños se refirió a la alteración de orden público en la noche del miércoles en la comuna 3 de este distrito. Indicó el alcalde de Los Barranqueños que hay actores externos incitando a la violencia, como ocurrió durante la jornada del paro del miércoles 5 de mayo. No puede volver a los tiempos en que las cosas se reclaman con violencia. Nosotros hemos respetado siempre el llamado a la participación pacífica a través de las expresiones que hemos visto y las acompañamos. Y porque ahí hemos estado siempre como alcaldía, junto a todas las instituciones. Pero hoy nuestra primera visión es que hay unas personas que se aprovechan de esta situación para cometer delitos en Barranca Bermeja y llamar no solamente al desorden público, sino realmente a una afectación a la vida. Indicó el alcalde en esta rueda de prensa a los organizadores del paro a cuidar para que el mismo no se vea infiltrado por vándalos. Estoy totalmente seguro que no tiene que ver ni con los jóvenes ni con los líderes que han hecho, porque todos los procesos han sido claros, transparentes, pero acá hay una participación externa que está incidiendo y que está con otros objetivos. Esta rueda de prensa tuvo lugar en la alcaldía hoy a mediodía. Gracias.